Considero oportuno presentar este asunto en la sesión del día de hoy, con el fin de destacar la importancia que nuestro país cuente con una base de datos mediante la cual se pueda gestionar información sobre las personas desaparecidas y sus restos humanos. Con la implementación de la base de datos ant-mortem y post-mortem, es posible llevar a cabo el proceso de identificación de personas desaparecidas mediante el archivo, la normalización, la preparación de informes, la búsqueda y el análisis de datos forenses. Es relevante la entrega de estos datos requeridos por el particular relacionado con los registros de familiares de personas desaparecidas que aportan sus datos genéticos y que han sido homologados dentro de la base de datos ant-mortem y post-mortem en virtud de que favorecen la rendición de cuentas a las personas a efecto de ser evaluado el actual de la PGR en relación con las acciones que está llevando a cabo para conseguir la identificación de estas personas. El sentido que les propongo, señores comisioneros, es revocar la respuesta a la PGR con el fin de que entregue al particular la versión pública de la base de datos ant-mortem y post-mortem de la base de datos ant-mortem y post-mortem y post-mortem y post-mortem. Gracias. Gracias.